hola bienvenidos a mi canal soy arve y traemos otra velita nueva esta vez vamos a reciclar este tarro de mermelada y vamos a hacer una vela de mermelada de naranja a ver cómo nos sale para ello vamos a emplear parafina en gel ya veis transparente sin color vamos herramientas cuchillo cúter unas tenazas dos moldes para separar un poco de cera estos soportes para mecha para sujetar el pavilo mecha especial para para gel y por un lado aroma aroma de naranja y tinte de naranja pues vamos a lío para empezar vamos a encender nuestro hornillo al mínimo como siempre ahí con agua al recipiente y encima un cazo echamos trozos de de esta parafina más o menos la cantidad que nos va a entrar en el bote si echáis un poquito de más no pasa nada lo importante es no quedarse cortos a la hora de echar la gelatina en en el bote además parte de esta de esta gelatina la voy a dejar sin sin teñir pues ahora esperamos a que esto se funda mientras podemos ir poniéndole la mecha a nuestro bote cogemos un trozo un un sujeta mechas pasamos la mecha y y con un alicate presionamos un poquito veis así nos queda bien medimos más o menos y por aquí cortaremos ahora esto nos lo había enseñado hasta ahora es para sujetar en la parte baja del del bote por dentro nuestra nuestro soporte de mecha bien lo hemos puesto ahí esto va a impedir que nuestra mecha se mueva y quede centrada muy importante que quede centrada nos ayudamos pues con un palo y ahora le ponemos un sujeta mechas arriba y ahora está listo ya nuestro tarrito para echarle el gel le dejamos separado a un lado para que se derrita más o se funda más rápidamente lo que podemos hacer es trocearlo en piezas más pequeñas ahora que ya está lista ya está listo el gel podéis observar totalmente líquido vamos a reservar un poquito en estos dos moldes ahora este poquito de gel que nos queda vamos a añadirle el aroma recordar aroma de naranja así hemos gastado pues un poquito he abierto antes este bote y ya no sé si se puede observar he gastado como esto ahora para utilizar la la anilina líquida vamos a utilizar muy poquita con un palito veis no sé si se puede apreciar ahí hemos cogido muy poquita cantidad y ahora removemos nuestro gel guardamos vamos a esperar un poquito vamos a bajarle el fuego al mínimo mínimo para que siga manteniéndose el calor pero no se nos enfríe del todo y mientras sí vamos a esperar que esto se enfríe porque vamos a trocearlo veis que aún está un poquito mordiente enseguida enfría ahora que sí ya se ha ya se ha enfriado bastante es más vamos a retirar una del molde para que veáis pues vamos a cortarla la he quitado pero es más fácil volver a ponerla y cortar con el cúter vamos a hacer unos cuadraditos más o menos y diréis pues podíamos cortar ya de la que está sin preparar también es cierto pero vamos a intentar que queden unos unos cuadraditos dentro de la mermelada mirad los ponemos todos juntos separamos la mecha y cortamos y lo mismo con los siguientes esto estos cuadrados así es lo que van a dar textura a nuestra mermelada con la mermelada ¡Gracias! Como se ha expresado un poquito La parafina de gel Le damos otro golpe de calor Nada, un par de minutitos A que se ponga un poco más líquida Veis que ahora está en modo caramelo Ya vuelve a estar líquido Apagamos Y a verter Inmediatamente ¡Gracias! 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 Y el resultado final Muchas gracias por haberme visto Y espero que os suscribáis Para recibir más vídeos míos ¡Muchas gracias por verme!